Dos datos para mí fundamentales en estas elecciones andaluzas. El primero es, sin duda alguna, la gran victoria del Partido Popular y de Juanma Moreno, que consigue un resultado que yo creo que es en buena parte atribuible a él y que ha sido muchísimo mejor del mejor pronóstico que teníamos hasta esta misma noche electoral. 58 escaños, es una auténtica barbaridad, está muy por encima de lo que había conseguido el PP nunca y le da a esa mayoría, no es que es suficiente, sino absolutísima, para gobernar a partir de ahora con toda la tranquilidad y sin tener que meterse en negociaciones que no iban a ser fáciles, en convivencias que no iban a ser sencillas. El segundo dato, la derrota de la izquierda. Bueno, el PSOE ha tenido el peor resultado después del peor resultado, es decir, ha empeorado lo que ya era inemperorable. Y lo que hay a la izquierda del PSOE, llamémoslo como se llamemos, pues ha demostrado que está muy de capa caída. Por un lado, adelante Andalucía, la versión de esta andalucista de ultraizquierda de Teresa Rodríguez no ha conseguido más que dos escaños, que es muy poco, y por el otro lado, todavía peor, el proyecto este alrededor de Yolanda Díaz, con una candidata de Izquierda Unida, algunos de Podemos, los demás países, no sé qué, no sé cuántos, pues se ha pegado un castañazo tremendo, solo ha conseguido cinco escaños, que son menos que los partidos que lo forman. Es decir, es como aquella manifestación que se hizo famosa durante la campaña de no sé cuántas asociaciones LGTBI que solo habían logrado reunir a 16 personas. Por último, no menos importante, Vox consigue un resultado que es malo. No es malo porque sea malo en sí, ha mejorado lo que obtuvo hace unos años, pero si lo comparamos con lo que se esperaba, con lo que ellos mismos decían, probablemente un error bastante grande de lo que ha sido el enfoque de la campaña, y con lo que en cierta manera cabía esperar, si han conseguido 12 viniendo de la nada, pues con una candidata que se suponía que le iba a hacer muy bien como Lona, pues tendrían que conseguir mucho más de los 14 que han conseguido. Pero bueno, ese ha sido el resultado de Vox, a partir de ahora creo que deberán abrir una reflexión sobre por qué se han quedado ahí, y bueno, a partir de ahora también lo que va a pasar es que este resultado se va a ir, yo creo, trasladando más allá de Despeña Perros y tendrá una influencia tremenda no solo en Andalucía, sino en la política de toda España.